vale muy buena gente se ha adelantado el tiempo y sigo jugando porque me apetece y vamos a hablar con bibi que chico tan encantador creo que puedo hacer por ti querido despertado un aliado sabes lo que me estás pidiendo mi terrancino solo puedo proteger a... vale esto ya me lo dijo mana 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 donde tengo mana abajo de todo... oh maravilloso me has traído mana empezamos por el corpulento parece el sujeto de pruebas ideal mana me imagino que será la referencia a la materia de fina fantasy 7 me imagino menos ha alcanzado el poder de nivel 2 ahora puede concentrarse más y lanzar un ataque más potente perfecto que puedo hacer por ti querido y si hago una poción roja de esas la abuela bibi te prepara una buena poción restaura todo tu ph perfecto vale pues ya no tengo nada más que pedirte niña y vamos a mover la roca vale veis a que esperaba que se encargue dos veces wow vale vamos a matar estos y eso eso es nuevo sobre todo huevo eso es nuevo hay otra seta por aquí que raro no hay un cofre vosotros no veréis las monedas pero ya llevo casi mil monedas casi mil monedas llevo ya por no decir que me faltan pocas 44 monedas y ya tengo mil exactamente vale yo mira qué es eso uy eso no es algo de fina wow y eso que ha pasado aquí donde está mi pueblo mi padre mis amigos todos ha ido aquí hay que ir ahí seguro ya verás tenía mis sospechas pero ahora estoy segura este no es nuestro tiempo no jodas tenemos que averiguar lo que ha pasado vamos a llenova alguien de allí tiene que saber algo llenova es esto aquí no parece muy acogedor esta vez vale esta era esta no era la casa del no donde está la casa de la rica y el rico como no era lo más era lo más viejo de todo así hola que velocidad ha cogido de repente esto aquí estaba me acuerdo que el gallinero ese no sé esta puerta está cerrada vale perfecto eh y esto oh una planta de estas de mario bros buena referencia vale eso no se puede romper tú me hablas mmm buenos días ciudad mister madwell este no era que nos no se me suena que puedo hacer por ti quien eres oh no no soy más que un humilde comerciante proveniente de una familia de comerciantes mi abuelo era un mercader profesional en la época del imperio era es descendiente del traficante ese él fue un héroe real ayudó a la gente que necesitaba viajar dentro de fuera de llenova durante la guerra él hizo muchos favores y ganó dinero trabajando muy duro seguro de este modo nació la dinastía bowell una historia muy bonita no crees que puedo hacer por ti el gran desastre el gran desastre sucedió hace 60 años la caída del imperio por suerte los comerciantes estuvieron ahí para restablecer el orden que puedo hacer por ti comerciante llegó del gran desastre mi padre y sus amigos mercaderes vinieron para ayudar al imperio ellos formaron un consejo para tomar acciones necesarias para que llenova sobreviviera alguien tenía que actuar rápido ante todo ese caos la milicia fue creada para reemplazar a la armada el anterior sistema de impuestos imperial fue abolido para crear un sistema mucho más justo ellos lo devolvieron la libertad a la gente naturalmente naturalmente los hijos de los comerciantes todos se convirtieron en comerciantes pero al menos todos tienen una oportunidad que puedo hacer por ti ese se me fue perdón la explosión del gran desastre dejó un gran carácter llamado llena de esa extraña sustancia como nadie sabía exactamente lo que era esa sustancia la gente la llama smog nuestros científicos rápidamente descubrieron que el smog podría usarse como fuente de energía los comerciantes crearon un monopolio sobre la compra y venta de smog y construyeron la smog line para transportar a Genova desde entonces todas las cosas funcionan con smog y cada vez que la gente lo utiliza más dinero llega a los bolsillos del consejo no es magnífico la tecnología vale y ahora ayúdanos si necesitas un favor siéntate libre de venir a visitarme estaré encantado de ayudarte y por cualquier item que necesites te traigo un servicio de igual valor obviamente no trabajo gratis jajaja trabajar gratis jajaja como si fuera despierto jajaja que puedo hacer por ti vale el gran desastre mi pueblo desapareció bajo smog y mira lo que se ha convertido Genova yu este es este es nuestro futuro él no mencionó a los demonios deben de estar escondidos en algún lugar no puedo creer que ellos desaparecieran sin más ese no es el principal problema mi pueblo mis padres todos han desaparecido yu no debemos permitir que el gran desastre suceda comprendo tu angustia señorita fina pero será posible cambiar el curso del destino deberíamos comenzar por salvar a mi pueblo no podemos cambiar eso menos la derrota de los demonios es parte de nuestra historia la aprendí en el colegio es el pasado pero lo que sucede aquí eso aún no había sucedido para ti no se ha jodido quizás en tu pasado señorita fina pero para mi tu presente es mi futuro no lo que sea que le haya sucedido al imperio no es de mi interés quiero que mi gente viva que no sean eliminados por nuestros enemigos pero si el imperio no derrota a los demonios eso podría cambiarlo todo quiero decir quizás ni siquiera estaría viva eso es demasiado peligroso hombre eso es verdad y que hay de la gente que vive aquí quizás ellos también desaparezcan si alteras el pasado muy bien acaso eso no te importe urba pero quien sabe exactamente lo que es lo que se puede o no se puede hacer alterar además puede que todo esto ya existiese quizás ya hemos venido aquí antes ya hemos hecho todo esto entonces no importa lo que hagamos nada puede ser alterado paradojas en el tiempo no por favor sabes que menos no lo se pero al menos lo intentare eso es todo lo que podemos hacer que que piensas tu yu crees que podemos cambiar la historia los viajes en el tiempo siempre dicen que si si ves menos yu es un optimista igual que yo en realidad soy muy pesimista y si lo conseguimos que crees que deberíamos cambiar ambas gracias exterminator sabía que podía contar contigo está seguro yu es bastante arriesgado podría alterar el equilibrio del mundo hombre coño es que joder hija es muy fácil decir cambiar mi futuro pero el de este no jaja pero aún necesitaríamos ser capaces de regresar en el tiempo no sé si será posible o que esperar de todo esto pero antes debemos encontrar un magilic en eso estoy de acuerdo contigo menos vamos a la biblioteca y recopilaremos información tengo el presentimiento de que encontraremos información sobre los magilic ¿escuchaste eso yu? vamos dios mio menos mal que entré aquí primero porque si no hubiera ido a pata o todo sé que la biblioteca está allí pero no sé si hay para comprar mira aquí creo que hay para comprar ¿que me vendes amigo mio? hola chicos vale a ver quiero comprar mira voy a comprar que tengo dinero de sobra ahora mismo y esto me va a dar tú no quieres apretar esto demasiado cinturón elegante venga espera vale si las botas no más pies mal orientes ahora huelen presumido vale ya está te voy a robar aquí club rojo hombre para la vieja ¿esto que es? esto me venderá pociones o algo no sé como se utilizan las pociones la verdad nada nada ah no esto sería como una posada no me sirve de nada ole porque pega una velocidad así cuando salgo no lo entiendo bueno la biblioteca está a la derecha del todo o sea por aquí hostia el pueblo más grande o es mi es mi imaginación o el pueblo aquí está o el pueblo mucho más grande mira yo la biblioteca imperial no estoy seguro de como será ahora pero en su día se conocía por su cantidad de ecodocumentos apuesto a que si vamos sobre el igualdad mucho de esa época y seguramente algo sobre la localización de los magi leek vamos a tener que encontrar otro para volver a casa ya que el que nos trajo hasta aquí fue destruido y el de tu bosque pero los magi leek son muy poco comunes y aun encontrando uno como lo activamos sin mencionar que podría llevarnos a otra época totalmente distinta menos dejemos de ser pesimistas por lo menos tenemos que intentarlo ¿no? no conseguiremos cambiar nada mi gente mi hijo todos muertos yo creo que menos necesita tiempo para asimilarlo tal vez debemos encontrar la información lo antes posible hay menos 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 esta puerta está cerrada ¿qué? el acceso a la biblioteca está reservado a los investigadores solo yo estoy en la llave si ya veo quien más querría leer libros totalmente inútil uy yo eh el gran destructor el gran destructor os castigará a todos ahora ni 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 que he hecho para mereceres a estos ni imbéciles ni y bien nadie me piensa abrir enviamos a alguien venerable profeta oh que bien profeta ni y como os atrevéis a hacerme esperar aquí a pa vamos a hablar con ese que está ahí quieto seguramente que me dice algo ni siquiera intentes escalar esta pirámide es muy resbaladiza incluso los famosos ardias niña pero si las mate para encontrar tienes que llegar por aire pero sin alas no se puede conseguir cuando los humanos vuelen como se suele decir que bien la entrada de la gran piedad está resistida solo el profeta y los discípulos más antiguos pueden entrar y no entretes de su cronoía la puerta solo se abre por dentro lo que a veces puede ser un problema el otro día el profeta quedó afuera por culpa de una pequeña corriente tardó una semana en poder forzar la puerta y tuvo que ser reemplazada el profeta anunció que los corrientes son un signo de la aniquilación del mundo que bien y tu me dices lo mismo si vale bajo pero cuando la buena cubra de todas no crees que he venido aquí para convertirme en discípulo pero el entrenamiento para novatos es realmente difícil tiene que dominar algunas habilidades no estoy seguro de que poder lograrlo vale vamos a ver que clase de habilidades no tú que me dices si presioné con tocar la piedra del tiempo pero eso el profeta es eso no vale 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 que si que si a ver vamos a ver si no se esto solo se quieres presentarte a la prueba si bien escucha atentamente mi pregunta y elige la respuesta correcta el gran desastre fue el primer presagio de la aniquilación del mundo cual crees que fue el segundo inundaciones inundaciones exacto por eso construimos la pirámide así sobrevivimos cuando el agua cubra el mundo tu entrenamiento no ha terminado aún habla con los demás profetas para continuar tu prueba o sea este quieres presentar si venga bien escucha la bala a ver antes de destruir el mundo el gran destructor debe hacer algo las cinco llaves eso es seguramente hay un significado oculto en esa de las llaves pero la pero lo que no se equivoca el profeta es el número 5 vale tu entrenamiento no ha terminado aún vale habla con él con este si bien escucha el gran ojo simboliza el gran destructor el mismo que está grabado en nuestro tesoro más preciado que tesoro crees que es ese la piedra del tiempo bien hecho he hecho la de hecho la mantenemos a salvo en lo más alto de la pirámide el profeta la encontró cerca del sumo poco después de ganar desastre felicidades pasaste la prueba pero esto solo es el primer paso para llegar a ser un discípulo necesitas ir al valle del viento y subir el monte alfa en la cima del monte alfa tendrás que meditar un día entero antes del simbolismo del gran ojo para ser un discípulo vale o sea jajaja ostia las cosas que hay que ir a hacer no ahora recupera un poco de dinero porque estamos pobres no lo siguiente gilipollas de mierda dime dónde están las un bote está interesada en el sí está daño de ti no me acerque a ese lugar pero eso no es tu decisión una carta firmada por mí de todo para hacer naturalmente no sea gratuita pienso interesante para cambiar depende llave de mi casa qué demonios es eso por qué querría eso esto estrella club no sé gravedad caramelo chupado pigni oh esa es una de las medallas de mi abuelo ah vale durante el gran desastre su valor es estrictamente sentimental pero por favor dame la cambio de una resolución vale venga muchas gracias como te lo prometí aquí tienes ya puedo navegar salvo conducto vale pues ahora vamos a ver si el viejo me deja navegar o si la chica es que no sé vamos a probar venga si no hago un corte no te preocupes edito esto para que no sea tan largo a ver cuál es vale seguro que es la sakura esta sakura comprobemos todo mimi conseguiste la llave si sakura la tengo estupendo que hay de ti ribon ribon tienes el mapa si jefa tengo el mapa excelente por la presente declaro la operación no juguetes pero muchos libros ha comenzado bien yupi no hay que leer sakura creo que deberíamos buscar otro nombre para nuestra operación yo también lo creo y si la llamamos operación super mimi ah no pero mimi no es solo tu operación es nuestra entonces que os parece operación sakura y sus amigas de ninguna manera porque debería estar solo tu nombre nuestra operación quizá porque esta fue mi idea bueno yo soy quien la robó la llave de mi papa si me atrapa me habría quedado sin postre por al menos ocho días osea ocho o tres días no lo que ponéis lo que significa que yo soy la que más he arriesgado dejad de pelearos solo quiero leer los libros que están escondidos en la biblioteca es tan aburrido estar sin juguetes entonces ah me pica la oreja entonces podríamos llamar a nuestra operación operación libros para rimón joder que mal no porque sois tan malas conmigo voy a llorar rimón vamos no te enfades y si regresamos a nuestra base para escoger un nombre buena idea mimi muy bien regresamos a nuestra base no me toques los huevos hey esperadme chicas no 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 donde esta la base ahora no de verdad no no me toques los huevos me vais a dar el cofre una puta vez esta claro ese cofre no es nada esta vacío una mierda eh quien eres que estas haciendo en nuestra base estoy de paso estoy buscando la llave y quiero ayudarte operación operación de exterminator si nada mal pero creo que podemos pasar a algo mejor quiero ayudarte de verdad escuchaste eso mimi el quiere ayudarnos mimi es la referencia a lol pero ayudarnos con que exactamente buen punto ayudarnos con que estaba a punto de repreguntar eso entonces con que quieres ayudarnos probar libros conseguir juguetes juguetes para que no me necesitamos juguetes apestosos no somos niñas pequeñas que juegan con muñecas hacemos cosas mucho mas interesantes que eso verdad chicas si saku por supuesto ves quédate con los juguetes además son ilegales ilegales esto va a ver quiero ayudarte robar libros estas loco estoy trabajando en el servicio secreto realmente crees que vale no estamos pero me cago de la puta madre saco de los huevos solo necesito la llave solo necesito la llave bueno bueno sabes que me gusta la gente directa que sabe lo que quiere entonces digamos que encuentras la llave dentro de un cofre y quizás la uses para entrar a la biblioteca y en la biblioteca digamos que encuentras no lo se un libro en ese caso hipotéticamente nos la traerías porque no lo prometes si lo juras si lo prometes por tu vida aunque ahora digo que no si creo que nos entendemos bien mantén tu promesa y no tendremos la me cago en tu vida las putas niñas de los huevos la llave de la biblioteca se me olvidó decir eso por fin puedo entrar a la biblioteca bueno que voy a tener que editar aquí para que no os comáis un aburrimiento venga entremos y hay gente sabes hay gente no me toque los huevos hostia ese no es la armadura de libra no espera de aries no me acuerdo ya bienvenido a la biblioteca yenova supongo que sois los nuevos estudiantes no? si soy el decano de la biblioteca yenova nuestros investigadores dedican sus vidas a a tareas extremadamente importantes por ejemplo averiguar por qué pica cuando un mosquito te pica me cago en la leche no nos importa encontrarle cura a alguna otra tontería es muchísimo más interesante saber por qué pica a propósito hablemos de mi propio de mi propia investigación cuando tengamos tiempo soy un experto en el estudio de la antigua civilización magia específicamente las leyendas acerca de uso de extrañas energías en la antigüedad pero antes de poner podértelo contar todo necesitaba completar todos tus estudios es justo eso mira profesor estamos en un buen apuro y toma hostia silencio sois estudiantes y la biblioteca debéis acatar las órdenes de vuestro profesor al menos que no queráis aprender nada en tal cosa fuera por favor perdone al estudiante menos señor decano estaríamos encantados de seguir sus enseñanzas en concreto las que traten sobre Magili verdad menos si mira todos ahí bien si estáis decididos empecemos debéis de recibir créditos a las 6 disciplinas básicas concursos en varios campos para conseguirlo solo tenéis que hablar con mis colegas investigadores en la biblioteca cada uno de ellos se planteará un problema que os permite conseguir los créditos en una materia podéis elegir vuestro propio orden no estáis obligados a hacerlo todos pero podéis hacer una recompensa si completéis las 8 las conseguisteis todas ahora no debéis recibir créditos a las vale venga vamos vale si pues joder perfecto vale yo pensé que no ahora de que no las tenía pero no atentes odio que me molesten acabo en la bestia jejejeje me recuerda a mi antiguo profesor me gusta estudiar es divertido a ver no a ver menos dice que no parece que sabe mucho de los Magili seguro seguro que tendrá mucho que contarnos sobre los Magili vale o sea que vamos a seguir porque va a haber mucha edición y aunque quede un poquito largo no pasa nada vale a ver tu primero a ver eh tengo muchos libros te saco algo de los archivos no sea una broma que se sirve desde la época del imperio na 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 quieres intentarlo venga va eso es or obsesión con el orden uno de los libros de la biblioteca no está en su lugar puedes encontrar cual es vale y pregunto yo como coño sé yo como coño o sea cual es la pista este cual es la pista o sea fijaos cual es el libro es este no sé por qué supuestamente es este y ya está y ya está y por qué es ese es en efecto la etiqueta de este libro está marcada por dos rayas horizontales por arriba y abajo debería estar en la segunda esta cuenta claro pero yo yo no me yo como como lo sé como me da el juego a que entender que yo lo sé pues lo sé vale putos juegos mentales cinco juegos de deber pues eso es segundo fíjate no tengo ni idea de por qué como lo habéis encontrado ahora tendré que empezar desde el principio dejadme solos y tomar aquí tienes tus créditos aquí ya está verde azul rojo lo he hecho bien mierda vale no no sé por qué esto es así esto está bien así está bien bravísimo te has ganado los créditos de pintura y creen por culo gilipollas arriba uno de esos vale justo ahí uno de estos vale ya está enhorabuena voy a tirar de vídeo o sea me da por culo o sea puto eh profesor rayton y su madre bendita o sea de verdad que asco de juegos son esos incluso las guías que sigo se equivocan fíjate tú vale me da igual a ver vídeo cuál escoges like vale vale pues ha sido la e si me da por culo venga vale que se mueven no he hecho nada entonces que bien vale vale va así no hacia abajo del todo y luego va para arriba lo que veo no luego va para arriba vale que más hace luego hace un giro de 360 grados aquí ¿no? vale vale sí no 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 vale 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 entonces hago esto aquí no aquí esta aquí y ya está venga a mamarla claro que sí claro que sí venga bueno aún quedaban otros dos por hacer que no sé si los haré pero voy a dejar aquí el vídeo porque está esto es una mierda o sea literalmente esta es la parte que más detesto de este juego ya directamente así lo digo la que más detesto adiós 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 adiós